Bueno, ustedes han visto las películas de superhéroes que el tipo es dos cables, ¿no? Y hacéis reacción con ellas y nos aguanta, ¿eh? La de Speedman, además se despiden el tipo es el cable eléctrico con el cable de un cámara. Bueno, no, mal, no, mal, nada, lo que no he hecho es que lo concientifico, ni es la duda. Es que como una película de superhéroes da igual. No, no da igual, chaval. Bueno, acciones entre corrientes. Pues si uno se le tiene aquí dos pedazos cables y empieza a intentar juntarlo. No, no, vamos a... Acción entre corrientes eléctricas, respire. Dice dos corrientes paralelas del mismo sentido se atraen. Ahora mueve por qué. Dice, en ambos casos la fuerza por unidad de longitud. Ojo, cuidado. Fuerza por longitud, ¿eh? Pues tenéis que dar una longitud, si no, no lo puedo hacer. La constante dieléctrica por las intensidades. Partido. Dos pi por la distancia que las separa. Dibujito. Vamos. Te pones una aquí y otra aquí. Te pones... Una que va para arriba... Y la otra también un par de... ¿Por qué se atrae? ¿Por qué se atrae? ¿Cuántos veces se ha querido llevar? ¿Cuántos recostrarán la agua? Veis. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahí? Pongo los cables uno al lado de otro. ¿Qué pasa? Vamos a ver. La fuerza... Toda la corriente eléctrica genera un campo magnético. ¿Para dónde va el campo magnético generado por este? Para dentro. Para dentro. Vamos a igualar un 3D para allá. V1. Este es el campo magnético que hace este cable sobre este cable. ¿Vale? Va para dentro. Para este igual de mire el 3D. ¿Y este sobre este? Para afuera. Para afuera. Para el otro cable. Para acá. ¿Vale? Y según lo que acabamos de ver, la fuerza como es. Sí, sí. ¿Y la fuerza de acá? 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 De aquí para acá, más allá. Fuerza de 2 sobre 1. A traer. Son 16 meses y tiene que acabar. Si es que eso es 1. ¿Cierto y tú qué cosa? 16. Más fácil. Pues me costó esto pillarlo. ¡Pru! Pero lo más grande. 16. Al final lo pide. 16. Pide en la boca. ¿Y la fuerza de acá? N es 16. Ahora. Un pone. ¿Y la fuerza de acá? Yo no lo pido. Sí, ¿no? Si este va para arriba, vale. El campo va para allá. Vemos. Pero. Pero. Como este va para abajo, el campo va para ahí. Perdónme. ¿Y como resulta de qué? Es perpendicular. Este iría. ¿Para dónde iría este? Claro, como va para abajo, iría para afuera. Esta la empuja para allá. Y esta, 3 cuartos minutos. Así que se repele. Bien, no queremos repele este. Pues solo. Esta. Y si el módulo es. Este es el módulo 1, la distancia no la separa. Y él es el módulo 1. Lo de los momentos en la espira veremos los problemas.